La vida en las grandes ciudades incorporó sin duda al perro como un integrante más de la familia, en espacios donde a veces no son los mejores para el animal. Condominios con apartamentos muy cercanos, elevadores compartidos y normativas que a veces no se cumplen y no por culpa del perro. Equivocadamente y basado solo en la evaluación del tamaño de los perros, las personas seleccionan al que piensan ideal acorde al espacio físico del lugar donde viven. Hay una palabra que en patas y pisos usamos mucho y es funcionalidad. Y esto no aplica solamente a los perros de raza sino también a los mestizos acorde a la incidencia que tienen. ¿Qué funcionalidad? No es más ni menos que la tarea para lo que los perros fueron creados. Por ejemplo, los perros pastores que por su trabajo tienen que ladrar mucho, esto también se va a trasladar al hogar. Los perros de jauría como los beagles son perros muy vocales y por ende van a ejercer esta función. Y también los perros como el salchicha o el dayu que son perros de cueva que les gusta excavar y seguramente cuando no tengan tierra lo van a hacer en su sillón y tal vez a usted no le guste mucho. Así que únicen a tener en cuenta la funcionalidad de los perros como así también el tamaño. Hay perros pequeños que son muy hiperquinéticos y perros grandes que son muy tranquilos. Todo esto es muy importante al momento de elegir y siempre asesórese con un especialista que conozca las razas, su historia y su funcionalidad. Una de las razas más de moda y ejemplo de lo que estamos hoy hablando es el Jack Russell Terrier, creada por el reverendo Russell que sin importarle demasiado sus características físicas, buscó un ejemplar primordialmente cazador de cuevas, incansable y con muchísimo tesón. Si trasladamos estas características a la vida en un apartamento, imaginen que la energía imparable de este maravilloso Terrier será un problema si no le damos lo que ellos necesitan. Otro caso es el tan gustado Chihuahua. Si bien es un perro del grupo compañía y fácilmente manejable físicamente, sus dotes de guardián de aviso sumado a su hipersensibilidad y muchas veces la sobreprotección de la familia lo convierten en un animal frustrado, nervioso y ansioso que da como resultante una alarma incisiva y difícil de apagar. El caso del pequeño Pomerania es similar al del Chihuahua con el agravante que estamos hablando de un pequeño Spitz con todas las características que esto conlleva, nervioso, demandante y ladrador. Un excelente perro si convive con la familia adecuada que le pueda otorgar el equilibrio, la educación y el balance que estos perros requieren. Otro de los más populares es el Yorkshire Terrier, un llamativo perro que muchos confunden con un peluche, pero no hay que olvidar que básicamente es un Terrier y esto significa cazador, activo, agudo y tenaz para lograr sus objetivos. El Schnauz en miniatura, aunque no lleva el apellido Terrier, tiene sus características y son ejemplares muy atentos y fibrosos, lo que conlleva también a exteriorizar estas dotes a través de su demostración física y ladridos. Como ven, no todos los perros pequeños son recomendables para espacios reducidos. Algunos otros compactos de tamaño sí podrían adaptarse mejor a apartamentos, como por ejemplo el Pog, un pequeño moloso que podemos citar dentro del grupo de los Karachata o Brachycephalos. Si bien no son ejemplares sumamente tranquilos, sus limitadas dotes deportivas, debido a su tipo de respiración y cuerpo más voluminoso, lo convierten en un perro más apacible en líneas generales. El Bulldog francés también es una de las razas más buscadas en la actualidad, con el mismo carisma y similar expresión a su hermano en inglés, pero con menos problemas físicos que él. En realidad, debido a su sustancia, a pesar del tamaño, podríamos catalogarlo como mediano. No es fácilmente manejable debido a su peso, que puede oscilar entre los 10 kilos promedio, pero es muy compacto y fácil de transportar, ya que no ocupa demasiado espacio. Podríamos enmarcarlo dentro de los perros energía media, y recomendable para condominios, ya que habitualmente no es de hacer demasiada bulla. Demostrando que el tamaño no es un factor determinante, algunos perros medianos como el Galgo Whippet, e incluso los gigantes como el Gran Danés, son una sorpresa para muchos en la convivencia en apartamentos, ya que a diferencia de los anteriores pequeños, viven y transmiten una energía de paz. Y esto se debe a que no son fácilmente irritables a cualquier estímulo, y muchísimo menos movedizos que los más chiquitos. Es lógico que a veces impresionen por su tamaño, pero mayormente son perros no solo más tranquilos, sino también con mayor aptitud para el aprendizaje, cosa que facilita la convivencia. En este grupo podemos citar al Doberman, Bull Mastiff, Erdel Terrier, entre otros. Los Galgos, a los cuales la gente asocia con animales con grandes requerimientos debido a la velocidad que desarrollan en la carrera, en realidad son balanceados, limpios, nada ladradores y casi felinos. Entre ellos encontramos a los Whippet, Greyhound, Salukis y Afganos, todos ideales para condominios. En este grupo de perros podríamos nombrar entre paréntesis a los Retrievers, Labrador y Golden, que bien educados pueden convertirse en perros ideales, pero mal llevados, con personas nerviosas y sin desarrollar actividad, pueden ser una bomba de tiempo. En el grupo de perros medianos y grandes, ideales para apartamentos, quedarían casi excluidos los maravillosos pastores como el Australian y el Border Collie, entre otros, que excepto raras excepciones y debido al trabajo que desempeñan, son bastante ladradores con un poderoso y agudo ladrido propio de ellos. Muchas personas se quejan de los aullidos del Bassetham, Beagle y otros, luego de elegirlos por su belleza. En realidad, es su característica normal y no una patología en su conducta. Hay que tomar esto en cuenta, pues en la mayoría de los casos no es corregible. Uno de los mitos más comunes que vemos al buscar un perro para el apartamento es el tema de su pelo. Hay muchas personas que piensan que porque tiene el pelo largo lo va a perder muchísimo más y buscan perros de pelo corto. Ahora, sí hay excepciones, sin embargo, muchos de los perros que más pelo pierden lo tienen corto. Es el ejemplo del Labrador Retriever, el Pastor Alemán, entre otros. Sin embargo, perros como el Poodle y el Chih Tzu también con pelo largo lo pierden muchísimo menos y solamente hay que darle un mantenimiento sin tener el gran problema de tanto pelo por todo el apartamento. Independientemente de cuál sea el perro ideal para nuestro entorno, es esencial tener claro que todos necesitan salidas, exploración, socialización con sus congéneres y una buena vida acorde a su especie y sus códigos caninos.